Hola, bienvenidos un lunes más al espacio de la entrevista del Grupo Radio Gandía. Saben y nos han oído hablar mucho de la superestación de Sancho Llop y de la línea eléctrica, esa inversión de 30 millones de euros que va a convertir y va a suministrar la electricidad a Gandía y a la zona sur de la comarca de la Safor. Entramos de lleno en las obras, ya hace unos meses que comenzaron, pero entramos de lleno en las obras que afectarán a una de las arterias principales de la ciudad de Gandía, Blasco Ibáñez, y para hablar de ello y de lo que supone estos beneficios que nos va a traer esta mega infraestructura, hablamos hoy, hemos invitado hoy a Maite Vela, delegada regional de la Comunidad Valenciana y Murcia de Rete Eléctrica de España. Maite Vela, bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por acercarte hasta Gandía para hablar con nosotros para esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Hablamos de esta infraestructura, cuéntanos más detalles, porque parece que trae la luz desde lo que decíamos la subestación que tenemos ahora en la entrada de Valencia, en la vinguda de Valencia, frente al polígono Alcodar, hasta donde irá la subestación. Son 2,6 kilómetros, parece algo corto si se hace un trayecto a pie o en coche, pero para una infraestructura y para un cableado es algo, es una mega infraestructura. Sí, efectivamente, como dices, es una infraestructura que va a permitir dotar tanto a Gandía como a toda la comarca de la Safor de una fiabilidad para su suministro y una posibilidad de desarrollo futuro muy importante. Es una línea, se trata de una línea de 220 kilovoltios, que como bien dices, une la actual subestación de Gandía, de transporte eléctrico, situada en el polígono Alcodar, pasando por toda la ciudad en subterráneo, es una línea subterránea, hasta la futura subestación de Sancho Llop, que también estamos ya construyendo en el polígono de Sancho Llop. Se trata de un doble circuito de 220.000 voltios, que enlaza con el resto de la red de transporte nacional de 220 kilovoltios a través de la subestación de Gandía, en concreto con la línea Valdigna-Gandía, y que discurre en subterráneo, es una canalización subterránea que tiene aproximadamente un metro ochocientos de anchura y lleva hormigonada totalmente, y que discurre, como digo, en subterráneo, desde el polígono Alcodar, pasando por toda la avenida Blasco Ibáñez, hasta llegar, pasada la zona comercial en Blasco Ibáñez, a la futura subestación de Sancho Llop. Hablamos de esa inversión, un presupuesto de 30 millones que corren a cuenta de Red Eléctrica de España y conjuntamente también con Iberdrola. ¿Por qué esa inversión para Gandía y no para otros puntos de la geografía española? Bueno, no sois ajenos que es una reivindicación desde hace años por parte del Ayuntamiento de Gandía, del resto de ayuntamientos de la SAFOR y, por supuesto, de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la comarca de la SAFOR, de esta infraestructura. Dotar de una mayor fiabilidad de suministro a la comarca de la SAFOR, a Gandía, pero también a todo el resto de la comarca, que permitirá nuevos desarrollos, permitirá garantizar su crecimiento vegetativo y permitirá el desarrollo industrial. Es decir, vamos a poder dotar a nuestros polígonos, futuros polígonos industriales, a los polígonos ya existentes y, por supuesto, a Polígono de Sancho Llop, de un suministro de calidad, de una fiabilidad, porque estás conectado a la red de transporte que mallada en todo el territorio nacional. Y eso, sin duda, va a permitir el desarrollo y una mejora en la competitividad de los sectores económicos de Gandía y de toda la comarca. Hablamos de líneas, de las empresas que ya están instaladas, pues que puedan aumentar esas líneas de producción, porque cuentan con esa seguridad de la red eléctrica y también de que futuras empresas que tengan interés de instalarse en cualquier punto por aquí cercano, vengan a Gandía atraídos por esta superestación y esta línea eléctrica que les garantice también que no van a tener problemas. Efectivamente. Es decir, no solo se va a viabilizar el que los sectores productivos, en concreto el sector industrial en particular, pueda aumentar su producción, su capacidad, sus instalaciones actuales, sino que esto, sin duda, es un factor de competitividad a nivel de Gandía y de toda la comarca, que es un polo de atracción, porque el suministro eléctrico es uno de los principales ítems para cualquier industria, con lo cual eso supone una atracción, el disponer de esa potencia con esa garantía de suministro aquí a nivel local. Eso en cuanto a empresas, pero también en cuanto a lo mejor a la construcción de viviendas, también nos va a facilitar que se renueve el parque inmobiliario con nuevos edificios, nuevas construcciones, que también no haya ningún problema. Sí, por supuesto. O sea, no solo estamos hablando del suministro industrial, sino, por supuesto, también del suministro para el sector terciario y del suministro para el residencial. Efectivamente, tanto el crecimiento vegetativo de la población como todos los desarrollos urbanos a medio y largo plazo van a estar garantizados gracias a esta nueva infraestructura. Sí, porque de ese modo también, cuando en verano, por ejemplo, en Gandía se triplica la población en temporada turística, siempre se dice que en algunos pequeños pueblos del interior, claro, hay apagones de luz, no hay suficiente potencia. Esto también, si no erradicar esos cortes de luz, sí que entiendo que mitigará esos problemas. Cuanto más mallada está una red, cuanto más robusta es esa red, más mayor es su capacidad para soportar cualquier contingencia sin que eso se traduzca en un corte de suministro. Lo que implica que el estar conectados, no solo más a la red de transporte eléctrico que con mallada de carácter nacional, no solo implica que tengas una mayor potencia a tu disponibilidad, sino que la fiabilidad de tu suministro, tu resistencia, tu inercia, ante que cualquier contingencia no se traduzca en un apagón, es muchísimo mayor. Con lo cual, por supuesto, la calidad del suministro se va a ver muy beneficiada gracias a esta nueva infraestructura. Hablamos de fases porque comenzaron antes del verano, en lo que comentabas, la zona del polígono Alcodar. Ahora, igual que en la superestación, ya ubicada junto a la zona comercial, el tramo, la arteria principal que va a ser Blasco Ibáñez. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? No sé si... Te imagino que tenéis unos plazos que a ver si se podrán cumplir. Sí. Bueno, desde luego, por supuesto, para ello estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Gandía, con la policía local, que desde aquí públicamente les agradezco muy sinceramente el cómo están colaborando con nosotros para hacer realidad toda esta compleja fase que van a tener las obras. Nosotros hemos empezado hoy mismo en una fase de la obra que va a durar en un primer momento desde hasta la primera rotonda de Blasco Ibáñez, desde el norte, a partir de la calle Ecuador, aproximadamente tres semanas y media. De apertura de zanja. Estamos hablando de obra civil. Una segunda fase que durará hasta el 10 de diciembre, también a partir de la primera rotonda y la llegada a la Avenida del Mar. Y con todo eso completaremos este primer tramo de obra civil. A partir de ahí, y en coordinación con la policía local, por supuesto, continuaremos avanzando la zanja, lo que es la obra civil, hasta llegar a la subestación de Sancho Job con la vista puesta para que a mediados de marzo tengamos la obra civil concluida de toda la línea. Después viene todo lo que es la fase de tendido de los conductores dentro de la canalización hormigonada, que es que vamos a realizar el tendido de los conductores de potencia, más luego también las propias comunicaciones de la línea para su propia operación y telemando. Todo ello supone, esta segunda fase supone menores molestias de afección porque las necesidades de espacio, de trabajo en la calzada, en el vial, son inferiores. Pero bueno, las obras continuarán a partir de marzo también con los tendidos, con la ejecución de los empalmes en las cuatro cámaras de empalme que hay a lo largo del trazado entre ambas subestaciones y la expectativa es tener disponible la subestación y la línea para poder poner en servicio esta infraestructura para finales de 2022. Finales de 2022, por eso hablamos de que es una mega infraestructura que algo que es los 2,4 kilómetros a los que sumamos esa subestación pues es algo complejo. Pero también quería recordar que esas afecciones a la avenida Blasco Ibáñez, que no es un cierre total al tráfico, sino que va a haber cortes intermitentes y que en las medidas de las posibilidades sí que se va a mantener abierto un carril mínimo para dar al tráfico esa viabilidad. Sí. En coordinación, como decía, con la policía local, con el ayuntamiento de Gandía, se están coordinando las fases de las obras y los propios desvíos de tráfico para facilitar que la transitabilidad dentro de la ciudad se pueda mantener y efectivamente no se trata de cortar toda la avenida Blasco Ibáñez, sino que se cortarán dos carriles de la avenida. Pero, como digo, todo ello en coordinación con la policía local se facilitará la transitabilidad en las distintas fases de la obra. Evidentemente, cualquier mejora supone de algún problema para, en este caso, conductores. Imagino que cuando ha venido a Gandía por alguna reunión por el tema de la subestación, estoy segura que le han comentado que las obras del PAN de Alacán también ahora se han juntado con esto iban a ser un problema, pero era cuestión de que se tenía que hacer ya esta obra. Sí, como bien dices, es una obra que arrancó, la obra de la línea, arrancamos en el mes de mayo. Esta línea eléctrica, como dice esta infraestructura, está planificada por el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas en lo que es la planificación del sector eléctrico de la red de transporte. Es una planificación que se aprobó en octubre de 2015 por el Consejo de Ministros y que, tras obtener las autorizaciones administrativas por parte de la Generalitat Valenciana, a finales de 2020 continuamos con todos los trámites adicionales necesarios para iniciar las obras que, como digo, empezaron en el mes de mayo. Es decir, ya llevamos un tiempo trabajando, hemos estado trabajando fundamentalmente en la zona del polígono Alcodar y ahora pues tenemos que avanzar hacia la subestación entrando en Blasco y Gáñez. Son unas obras complejas por las características técnicas, no se trata de un cableado de baja tensión, sino es un cableado de 220.000 voltios, que tiene unos requerimientos y son unas obras complejas y que tienen unas fases además que implica técnicamente muchas exigencias. pero todo ello nosotros estamos acometiéndolo impulsados por el objetivo de lograr poner la instalación cuanto antes en servicio. Es una instalación muy demandada, es una instalación muy necesaria y una vez empezadas las obras vamos acometiendo todas las fases, iremos acometiendo todas las fases con la máxima diligencia, con nuestra máxima voluntad porque nuestro compromiso es que la instalación pueda estar en servicio a finales del año que viene y para ello necesitamos avanzar en las complicadas fases de obra y bueno, puede suponer molestias, evidentemente cualquier obra en una ciudad supone una molestia, pero creemos que es un bien importante para Gandía y para toda la comarca y que seremos capaces de ir mitigando los efectos lo suficiente como para que llegara a buen término. Hablabas de que estaba aprobado en ese plan del Consejo de Ministros para el 2015-2020 sobre todo de esa reivindicación que has dicho al principio de la patronal empresarial de FAES en el momento en que comunicáis a la patronal, a los empresarios que esto va adelante entiendo que satisfacción máxima porque son creo que más de dos décadas reivindicando que esto sea realidad. Sí, yo creo que, bueno, es una gran noticia para toda la población de Gandía pero que los empresarios además pues acogen con especial, bueno, digamos especial ilusión porque van a poder llevar a cabo los desarrollos empresariales, los desarrollos industriales que eso sin duda pues trae incremento para el beneficio para la economía de la ciudad y de la comarca y trabajo sin duda con lo cual efectivamente ellos llevaban muchísimos años reivindicando esta instalación esta instalación se planifica es aprobada por el Consejo de Ministros es tramitada por la consellería y ahora nuestra obligación y nuestro compromiso es construirlo cuanto antes y poner a disposición toda esta potencia adicional y toda esta seguridad de suministro y fiabilidad para a disposición de la industria y del resto de sectores de la comarca. Hablaba de que a finales del 2022 podrá estar en servicio ¿hay planteado, como se habló lo mejor en un primer momento que en el futuro se pueda expandir esa línea eléctrica esa red hasta Villalonga o hasta Oliva? Por el momento estamos en un nuevo proceso de planificación el Ministerio y las Comunidades Autónomas están en el proceso en proceso de planificación de la red de transporte precisamente a Horizonte 2026 y es una cuestión que tendrá que ser estudiada en el ámbito de dicha planificación por el momento lo que hay aprobado en la planificación nacional es esta infraestructura y bueno pues dependerá todo Vamos a terminar esto y luego plantearemos Efectivamente dependerá todo de las propias reivindicaciones de la comarca de la propia generalidad y de lo que se considere de las soluciones óptimas que se consideren para garantizar porque se pueden hacer desarrollos a través de la red de transporte de las redes de distribución habrá que estudiar en su caso si necesidades adicionales de potencia o necesidades adicionales de mallado de las redes pues efectivamente se tienen que cumplir pero por el momento ya digo que gracias a esta subestación en el medio plazo y en el largo plazo va a haber potencia garantizada Bueno de todas formas sabemos que va a beneficiar mucho tanto a Gandía como a municipios de la Safor ya veremos claro que el proyecto si se puede prolongar hasta Villalonga-Oliva que decíamos por parte de Red Eléctrica de España ¿cuánta inversión hace falta? porque renovar las subestaciones entiendo que es un gasto importante Sí bueno vamos a ver la red de transporte tiene unos requisitos técnicos muy importantes al final son desde las redes en lo que es la cadena de suministro eléctrico desde la generación eléctrica las centrales las plantas de generación eléctrica los parques eólicos fotovoltaicos las centrales convencionales y el consumidor están las redes hay una la red de transporte al final son como las autopistas de la electricidad a partir de las cuales cuando te acercas a los puntos ya de más cercanos al consumidor entregas en las subestaciones la potencia a los distribuidores y los distribuidores ya reparten hasta el propio consumidor para que eso tenga una garantía importante en las redes evidentemente hace falta hacer una inversión importante un mantenimiento importante durante toda su vida útil nosotros estamos hablando que la vida útil de un activo originalmente son 40 años pero evidentemente luego gracias a todo el programa de renovaciones que se le hace evidentemente las redes después de 40 años están ya tan renovadas las hemos renovado tanto que son prácticamente redes nuevas y continúan su vida útil efectivamente es muy importante la inversión porque el suministro eléctrico necesita de una garantía además en infraestructuras que implican el mallado de las redes es decir no solo la energía tiene que tener caminos alternativos para llegar al consumidor porque si no cualquier fallo simple de una línea de una subestación provocaría un corte de suministro y a día de hoy francamente el nivel de mallado de las redes en el que tenemos que seguir continuar trabajando tenemos que mallar más efectivamente pero es muy bueno es decir tenemos un suficiente mallado de las redes en el que seguimos trabajando y tenemos que trabajar para que proporcionar caminos alternativos a la energía y trabajamos siempre en la red de transporte desde el N-1 es decir que ante la contingencia de una línea o de una subestación no se traduzca directamente en un apagón para la ciudadanía y todo ello implican unas inversiones fuertes por ello se hace una planificación que realiza el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas cada seis años y donde se hace una previsión en un horizonte de medio plazo largo plazo de las necesidades de suministro energético conforme va evolucionando los territorios su economía su industria su crecimiento vegetativo de la población se hacen esas previsiones que las comunidades autónomas participan muy directamente de esta planificación y se determina qué inversiones son necesarias en el medio largo plazo para satisfacer estos nuevos requerimientos pero también adicionalmente se realiza un plan de mantenimiento de las redes muy exigente para mantener como valga la redundancia mantenerlas en condiciones de operabilidad y a disponibilidad del suministro eléctrico dejando de lado la estación de Sancho Job la superestación y la línea eléctrica una pregunta de interés ¿cómo ven desde desde Rete Eléctrica de España el impulso que se le está dando ahora a energías renovables como las placas solares que muchos ayuntamientos o empresas están instalando? Hombre pues ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vemos fenomenal lo vemos fenomenal vamos a ver nosotros nos enfrentamos a un reto como país y como como Europa como continente y como planeta que es tenemos que descarbonizar nuestra economía y todo lo que sume en la descarbonización todo es muy positivo tenemos que tener a un mix de energético en el que en el que no exista el carbono aspiramos a un mix energético en el año 2050 libre de carbono ¿eso qué implica? eso implica que hace falta todas las iniciativas posibles y todos los desarrollos tecnológicos posibles y trabajar mucho y invertir mucho porque no es gasto es inversión en nuestro futuro en conseguir que nuestra nuestra fuente de energética en conjunto sea de origen renovable vamos a tenemos que ir a fuentes limpias a fuentes que no emitan CO2 y conseguir descarbonizar hay que tener en cuenta que en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de nuestra economía del plan nacional integrado energía y clima hay sectores que son mucho más flexibles que otros con lo cual los sectores que sean más flexibles van a poder compensar más que aquellos que no me estoy refiriendo por ejemplo al sector eléctrico o al sector transporte el sector eléctrico en estos momentos el conseguir un mix de producción energética de que la energía eléctrica que consumimos en nuestras casas tenga una fuerte participación de las energías renovables es mucho más sencillo no es sencillo pero es más flexible que el sector transportes a este sector le va a costar evolucionar un poco más en el plazo en los plazos en los medios y en el medio largo plazo y por eso esa inflexibilidad bueno que mientras se desarrollan algunas tecnologías adicionales tendremos que compensarlas con conseguir que la generación eléctrica sea cuanto antes 100% renovable y para ello pues evidentemente todo suma y una última cuestión porque seguro que los oyentes están deseando que haga esta pregunta aunque sé que nos conté ¿qué pasa con el recibo de la luz? con el precio de la luz que no para de subir está en constante aumento bueno pues en fin sí es la pregunta del millón pues confluyen diversos factores pero efectivamente pues en estos momentos pues los precios del gas han hecho que pues todo todo el sector energético esté en una auténtica revolución y que la factura de la luz se suba se nos suba a todos los consumidores de manera que vamos todos pidiendo a nuestros hijos que vayan apagando las luces en casa efectivamente desde Red Eléctrica de España nosotros nuestra poco más podemos decir nosotros somos realizamos realizamos el transporte de electricidad en todo el ámbito nacional y la operación del sistema eléctrico proporcionamos un servicio público y nuestra obligación es la garantía de suministro y nuestra retribución es regulada y nada tiene que ver con la variación de los precios en el mercado entonces poco podemos aportar a este tema más allá de esto pero sí efectivamente como consumidores estamos todos un poco bueno pues a la expectativa de a ver cómo se soluciona esto no depende de Red Eléctrica de España lo dejamos claro pero era la pregunta de todos los oyentes van a esperar que preguntemos por el precio de la luz estamos hablando constantemente de todas formas esperaremos ahí lo que nos interesa en este caso es la superestación de Sancho Yoc que va a aportar muchos beneficios a la comarca de la Safor gracias por haber venido gracias por esa inversión que desde Red Eléctrica de España se hace se hace en la comarca muchísimas gracias a vosotros muchas gracias pues bueno ya saben que para tener estas mejoras de Red Eléctrica son necesarias esas molestias y esa afección al tráfico así que tengan paciencia que pronto habrán beneficios tanto como para las empresas como para la ciudadanía nos vemos el próximo lunes en el espacio de la entrevista muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!